Ven y ven lo que Dios está haciendo entre nosotros Si en usted nos hablan sólo se oye el sur Los alzados y oprimidos ya son libres Los enfermos son jurados, yo los vi Llegarás hoy a él, te encontrías Y tú será la ley Jesús está aquí, tú lo puedes comprobar Ven y 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 ven Si aún no será su problema, ven y ven y ven Si aún no será su problema, ven y ven y ven Yo soy testimonio, vivo desde el amor sin fin Cuando un diálogo me despida, digo que tengo mi fin Y tú me necesito, que ahora aquí estoy Y para él tanto así Jesús es la razón Yo me necesito, tanto salvo mi vida Yo sin perecer, quiero siempre adorar Lo presentar con alegría y placer Jesús también Jesús también te ama, sólo desea tu bien Y danos para tu vida, viene hoy aquí también Él te quiere dar victoria, vivo río a él ahora Y él espera por ti Jesús está aquí, tú lo puedes comprobar Ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Yo soy testimonio, vivo desde el amor sin fin Cuando un diálogo me despida, digo que tengo mi fin Y tú me necesito, vivo desde el amor sin fin Y tú me necesito, que ahora aquí estoy Para estar tú así Jesús es la razón Yo sé, al Dios tanto mi vida Yo sin perecer, quiero siempre adorar Jesús es la razón Yo sin perecer, quiero siempre adorar Con alegría y placer Jesús también te ama, sólo desea tu bien Y danos para tu vida, viene hoy aquí también De tener la victoria, mejor que fue la hora Y aquí está, Jesús es la razón Y tú me necesito, voy siempre adorar ¡Aleluya! ¡Aleluya hermano! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria a aquel que sana aquí en esta mañana! Ya se hizo presente aquí, en medio de la alabanza de su pueblo, de la iglesia, aleluya, aleluya, gloria, 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 mientras usted le alaba el Señor sana a los enfermos, mientras usted le alaba se rompen las cadenas de hermanos de esta mañana.